¡Hola! La ciudad de Querétaro. 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 Sí. Y es donde más hay avistamientos. En lugares como pueblos se avistan ovnis, pero ya un poquito más tipo platillos voladores. Pero sí, en las ciudades tenemos flotillas, esferas. Ah, ok. Ok, perfecto. Y ahora, ¿es nada más flotillas? ¿Nada más son objetos con forma de esferas? ¿Son objetos con forma de platos? ¿Cómo son? Evanes. Ajá. Y sí, en la noche se llegan a ver objetos muy raros. Y por los puntos que hay cercanos, tenemos Ocotlán, tenemos Chapala, tenemos cerca el volcán de Colima, está la primavera. Entonces, son puntos muy calientes y por eso hay tantos avistamientos. Ok. Ok. Ahora, dentro de todo esto, quizá tú corroboras la información con la gente de Torre de Control. No, no tengo contacto. Nada. Nada, lo hago yo sola. Muy bien. ¿Y tienes contacto quizá con los otros caza ovnis de allá, de aquella parte de México? No. No, tampoco. O sea, tú estás abocada a lo tuyo y a grabar estos objetos. Pero ahora, ¿estas flotillas son común? En Guadalajara, sí. Sobre todo se dan mucho en los meses de febrero y de diciembre. Ah, ok. ¿Qué tenga que ver? No sé, pero sí coinciden mucho esos meses de muchos días. A lo mejor por lo despejado del cielo. Siempre la sabe a ver, pero son fechas que hay muy buen clima y es cuando las logramos ver. Muy bien. Ahora, para las personas que nos miran estos momentos, Deji, ¿en dónde pueden encontrar tus materiales? En YouTube, como Deji González, como Abducción Extraterrestre, ahí es donde pueden encontrar material. Ah, ok. Perfecto. Ya lo escuchó usted, que nos miran estos momentos, tu Facebook, tu Twitter, si tienes. Igual, Deji González, tanto en Facebook, Twitter o YouTube. Perfecto. Muy bien. Pues ahí están los datos para todas las personas que nos miran estos momentos. Y bueno, vamos a ir presentando a cada una de las personas para que ustedes los vayan ubicando y después vamos a hacer esta tertulia entre todos. Deji, pues de verdad, muchas gracias. No nos despedimos, así que no te me vayas. Y bueno, pues viene Marco. A ver, Marco, ven para acá. Él es de Abducción Extraterrestre México. Marco, un gusto saludarte. Muchas gracias. No, pues de verdad, muchas gracias. Y bueno, pues ahí a todos los yohaneros. Y bueno, a ver, Marco, ¿por qué Abducción Extraterrestre México, tu equipo de trabajo? Pues nos llama mucho la atención el nombre, ¿no? Nos llama mucho la atención, pues, los secuestros extraterrestres y aparte que tenemos, pues, mucha cercanía ya con estos eventos, pues, por eso el nombre, ¿no? Exacto. Y bueno, pues ustedes hacen investigaciones en qué parte de la República. Específicamente en la zona de los volcanes, Ixtaxihuatl y Popocatil. Es como que tu zona de acción. Sí, ahí es donde, bueno, ejecuto todo lo que tiene que ver con la actividad de los volcán. Claro. Ahora, platícale a todas las personas que nos miran estos momentos, ¿qué has encontrado ahí? ¿Por qué tantos avistamientos en esta zona? Bueno, pues, hemos notado que cuando incrementa la actividad del volcán, pues, podemos videograbar muchos de estos objetos. Y bueno, las teorías que manejamos es que probablemente, pues, ellos nos están ayudando, están monitoreando, están viendo qué pasa con el volcán. Que también se habla mucho de que son zonas energéticas o portales dimensionales. Bueno, eso es lo que, hasta lo que sabemos ahorita. Claro, tú has tenido la posibilidad de captar videos donde se ven objetos alargados, de color blanco y que, bueno, pues, escucha una gran, pues, emoción de los que están ahí en ese momento. Claro, pues, hay otro dato que te doy. Yo soy colaborador del equipo de rescate de alta montaña de allá de la zona de los volcanes. Se llama Rescate Agreste San Rafael. Entonces, tengo mucha cercanía también allá con la voz de, bueno, de rescatista. Y por medio de mis cojeros y la, bueno, el acercamiento a la zona, pues, hemos videograbado, pues, muchos objetos hasta ahorita. Y, como dices, ¿no? Triángulos, cilindros, esferas. De todo, de todo un poco. Y, bueno, ahora, tenemos también de que, bueno, son constantes los avistamientos del volcán Popocatépetl y Statsihuatl. Pero, ¿tú consideras, quizá, como se ha mencionado, que haya una base extraterrestre ahí? Pues, probablemente sí. Digo, tengo algunos videos que salen del cráter volcánico. De hecho, pues, al rato vamos a estar presentando uno, una esfera que sale del volcán. ¿Que sale del volcán? Que sale del volcán. Hemos tenido oportunidad de grabar objetos ingresando. Pues, probablemente sí hay una base. ¡Guau! Es interesante. Ahora, a mí me gustaría que nos platicaras así, brevemente, para después entrar así en materia. El asunto de, recuerdo que en algún momento me habías dicho que ustedes iban caminando y que en los árboles iban así como una especie como de seres que iban brincando, ¿sí? ¿Recuerdas eso? Ah, sí, sí. Fue una anécdota de unos amigos que fueron a acampar. Ellos estaban ahí por la joya. Ajá. Eso es en las faldas del Istak. Y, bueno, ellos me comentan que, pues, ya era como la una de la mañana. Y ellos vieron un extraño ser que andaba ahí, este, pues, muy cerca de ellos. Y lo vieron como un ser que sale en la película El Señor de los Ellos, como Gollum. Ah, ok. Dicen que era muy raro y que estaba muy agresivo el ser, que les enseñaba los dientes. Y, bueno, ellos se espantaron, tomaron sus casas y corrieron. Y dice que en los árboles veían cómo saltaba el ser de árbol en árbol. Se me hizo impresionante. Oye, pues, imagínate, ustedes van tranquilamente y de repente aparece esa cosa. Sí, sí, sí. Es complicado, sí. Y, bueno, eso es lo que andamos haciendo. Perfecto, muy bien. Y, bueno, tus redes sociales para las personas que nos miran estos momentos, ¿dónde? Bueno, es Abducción Extraterrestre México, es YouTube. Y la página de Facebook es igual, Abducción Extraterrestre México. Y yo me encuentro como Christopher Zeus, R-D-Z. ¿Christopher Zeus? Sí. Ok. R-D-Z. ¿R qué? R-D-Z, de a partir. Ah, ok, perfecto. Bueno, pues, ahí lo tiene. No te me vayas. En unos instantes regresamos contigo para seguir platicando con todos los yocaneros sobre este asunto. Así que, bueno, no va a ser muy largo este Hangout porque tenemos que descansar, tenemos que dormir porque mañana en punto de las 10 de la mañana inician las actividades y todos tenemos que estar ahí entre 9, 9 y media más tardar. Así que, bueno, pues, no te me vayas, este, de favor, Marco. Y, bueno, por acá tenemos a Jessica. Jessica, pásale por acá. Y, bueno, pues, aquí constantemente nos ayudas. Si estás muy al pendiente de los Hangouts, ahí saluda a toda la banda de los yocaneros. Hola, ¿cómo están? Saludos a todos. Y, bueno, ¿qué andas haciendo por acá? Ah, pues, acompañando aquí al equipo de Abducción Extraterrestre, a todos los compañeros vigilantes. Bueno, pues, listos para la conferencia. Exacto. Hace rato estuvimos ahí en una cena con toda la, con todos los expositores y de verdad que va a ser algo fantástico. Ahí estuvimos con el ingeniero Secua, con el ingeniero Haunzer. Este, bueno, pues, todos, todos los que van a participar. ¿No? Bien interesante, ¿no? Sí, muy interesante. Todo el material, son investigaciones muy serias que se han hecho en varias partes de la República. Entonces, pues, vamos a estar ahí al pendiente mañana. Exactamente. Y, bueno, pues, esperemos que todo salga bien porque ya sabe usted que me mira en estos momentos. Hay que apoyar este tipo de iniciativas, este tipo de eventos, porque es en la medida que se tendrán los recursos para el siguiente año quizá que se vuelva a organizar. Y, a lo mejor, iniciar en este 2015 y que sea uno de los congresos más importantes en la República Mexicana. Yo creo que a eso hay que apostarle y por eso le pedimos a ustedes que, si todavía no se deciden en venir, pues, que lo hagan. Y si vive aquí en el estado de Querétaro, no puede faltar. Si le gustan todos estos temas, usted no puede faltar. Jessica, ¿cómo, cómo sentiste ahí el ambiente con todos los expositores? Ah, no, pues, es, es una energía muy, muy bonita que hay entre todos. Y, como decimos, somos personas serias que hacemos investigación seria. Entonces, es, es un ambiente muy agradable. Perfecto, muy bien. Pues, no te me vayas. Un, un ratito regresamos contigo. Y muchas gracias, Jessica. Y gracias también por apoyar ahí a los, a los yohaneros y avisarles que hoy vamos a tener hangout. Sí, sí, sí. Así es. Pues, gracias. Hace, hace, este, chilapitas, ¿dónde? El comandante chilapitas. Miren, el comandante chilapitas, ¿dónde anda? Pues, órale. Y, bueno, de hecho, cuando íbamos llegando, unas personas de Chiapas, en la, ¿les echas un grito? Que se vengan para acá, habitación 247. Este, nos pidieron que, si vamos a hacer, son yohaneras, llegan desde, no, de acá, de acá, de acá, de acá. Sí, sí, aquí está. Este, el, 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 bueno, me, me pidieron que si se hacía un, un, este, ¿dónde se va? Un hangout, inmediatamente les avisamos y como, digamos, así como llegamos, luego lo instalamos todo, la lámpara y todo. Y, bueno, pues, este, ahorita vamos a, a, este, a invitarlas que vengan. Ellas llegan desde Chihuahua y, bueno, pues, este, han estado muy interesadas en esto. Siguen aquí los hangouts y de verdad que un gusto y un honor. Y, bueno, pues, el comandante, Chilapitas, Chilibon, ¿no? ¿Cómo era? De Michibon. Ah, Michibon. ¿Cómo estás, Salvador Guerrero? Es un honor que me haya colado, digo, que me hayan invitado. Y, este, pues, voy a ver, voy a aprender. Desde mi, no. En este fenómeno, Omni, no se aprende. Cada día aparecen más objetos extraños. Cada día aparecen, de repente, este, unas cosas muy nuevas. Que para mí sería fabuloso seguir en esto hasta el fin de los tiempos. Ah, ok, perfecto. ¿No? ¿No era esa? 2.27, entonces. 2.27. Ya despertaron ahí. Ya despertamos a vos. Bueno, Salvador Guerrero, seguramente si a usted le interesa el tema de los OVNIs y es de las nuevas generaciones, ha visto sus materiales, porque se han proyectado en Discovery, History, en este, en Canal Infinito, en Televisa, en TV Azteca, todas las principales televisoras de todo el mundo, los videos de este señor se han presentado desde 1991 a 1992 hasta la fecha. Sí, seguimos, ¿no? Con el mismo input, porque ya los años pesan, ya la vista cansada, entonces, antes no unas desveladas, unas... Pero estar a las vivas, persiguiendo los objetos, grabándolos y tener el testimonio y la evidencia del fenómeno Omni, ya que aquí en México, pues, nuestras pirámides, nuestros volcanes llaman la atención, y lo que más me gusta de que el fenómeno se encuentre aquí en nuestro país, que no es atacado como otros países. Exactamente. Viven en su casa. Así es, y bueno, has logrado captar una práctica en donde tú vas. Sí, último, no sé si recuerdas, grabamos un extraterrestre, gracias a Jessica Flores, que nos avisó que había una luz. Sí. Le levantaron el láser y se lo pentamos, que es verde. Allá en la... En la Somoni. En la Somoni, sí. En el bosque, que serían cuatro para la Somoni, y de repente en un lugar, de esa misma luz sale otra, y sale un ser con una luz en la cadera. Ajá. Y yo le dije, después lo pulvas a pasar, y segundo después, pum, desaparece en el mismo lugar sin moverse. Ah, ok, guau. De perfil. Ok. Ahora, dime algo, este, ¿cómo tú, tú que eres un maestro, todo un personaje que ha, durante años y años, has videograbado estos objetos, ¿qué le recomiendas a las personas que en este momento nos están mirando y que quizá también ellos deseen obtener sus propias evidencias? Pues, se pongan abusados, porque esas cosas son... No, nada más... Pues eso ya lo sabemos, pero qué... Espérame. Pero aquí hay que buscar... Nada más te ven, este, con cámara. Es que ya, con tantos años, ya graba, ya te... ¿Hay un feeling? No, sí, como que un... Un dohono, no sé. Ah, ok. ¿Me entiendes? O sea, como que, ¿qué ovula? ¿Dónde está? Ya sé, ya sea la hora en que... En el DF, ya sea la hora más o menos por donde aparecen, ya sea la vuelta de los aviones, hay por el tel de México, buscar en los cables de alta tensión, cuando en las... las kinderes primarias... Ok, también hay... Me gusta observar a los niños, manifestaciones, temblores, terremotos, en fin, nada más que hay que ser más listos que ellos. Exacto. Y bueno, ¿por qué iba? Objetos extraños, que no tengan motores, hílices, sal... Cuando las personas se suben a la azotea o se salen de su casa a mirar allá hacia el cielo, recuerdo que tú me dabas en algún momento que había que pensar o imaginarse una especie de red de cuadrícula en el cielo. Sí, yo todavía sigo con ese mismo sistema, una red en el cielo y buscar cuadro por cuadro. Ok. Cuando están despejados, cuando hay nubes, buscar alrededor de las nubes, y en medio de las nubes hay subjetos. Perfecto, muy bien. ¿Y cómo es el ambiente con todos los conferencistas? Vamos a aprender algo, y va a estar muy bueno, se los recomiendo. Entonces, hay tiempo para que lleguen aquí a la caneta. Exacto. Y bueno, a ver, invítanos a la película de James Bond. ¿Traes tu gorra? Y ahí se filmaron, como ustedes saben, en el Distrito Federal, en el Zócalo, y además me nos pasaban. Hasta 10. ¿Y cuándo se filmaron? ¿El 6 de septiembre? Ah, ok. Entonces, se realizó un Día de Muertos, entonces va a ser el estreno. Bueno... También... Comandante... Saludos... Y buenas tardes, que nos esperamos. Perfecto, muy bien. Me gusta esto, David, porque viene una segunda ronda. Bueno, para que viene esto, Franco... Falta también... Este... Monte y... Bueno, eso, hay... Ahí, ahí, ahí... No, vamos a... Vamos a preguntar... ...de objetos que se han podido videograbar en lo que es... ...de México, en la UCAL... ...de... ...objetos... ...más esférica... ...y... ...y... ...ya... ...tú, ¿qué es lo que... Híjole, pues, espero encontrar una nave... ...realmente, pues, tenemos... ...objetos extraños, como bien lo decía el señor Salvador... ...que no tienen alas, no tienen hélices, pero tampoco tienen hilitos. Ah, ok. Sí, ya eso es importante, ¿no? Porque, bueno, se puede distinguir cuando es un... ...m Gracias por ver el video. Y bueno, ahí estamos activando ya de nuevo todo. Estamos de regreso, estamos de regreso. Y bueno, preguntas que por qué siempre te pasa esto a ti. Sí, bueno, no importa. Se fue, se fue, se fue. Sí, pero ya aquí son cuestiones directamente del hotel donde nos encontramos, que estamos a... Eso que hace cuatro estrellas, imagínate. Sí, exactamente. ¿Qué estamos a cuatro o seis cuadras del auditorio? Como seis o siete cuadras del auditorio, sí. Estamos relativamente cerca. No podemos llegar caminando, ¿no? Exactamente. Y bueno, a ver, platícanos. Estabas hablando de que, de lo que vas a exponer mañana. Y bueno, de que te gustaría contactar con estos seres, ¿no? Bueno, digo, todos los que estamos en esto de una u otra forma, pues... Esperamos tener un contacto más cercano, ¿no? O por lo menos verlos de frente o tener una mayor nitidez de las cosas que estamos observando. Muchos de muchos de los objetos que podemos videograbar, se tratan, pues, de que están a una distancia considerable, ¿no? Incluso hasta kilómetros. Sí. Y el tipo de cámaras convencionales que tenemos, medio profesionales o muy aficionadas, o lo que sea, nos dificulta tener una mayor claridad de los objetos. Entonces, por tal motivo, vamos a presentar este tipo de objetos, como es que a veces las cámaras, se hace una aberración de la toma, o se deforma, o se pixelea, o sale un poco borrosa. Pero que, sin embargo, nos muestran que sí son objetos, incluso mecánicos, o ya sean en control remoto o tripulados por ellos mismos. Claro. Ahora, ¿tú has tenido contacto con ellos? No, no por el... Sí, me dicen, me dicen, aquí me dicen, todos me dicen que sí, acá están diciendo que sí. ¿Me saca un programa de Don Luis Ramírez? Sí, a ver, platícanos. No, sin pena, sin pena. Sí, a ver, platícanos. Lo que pasa es que no, no es pena, se puede prestar a las envidias. Entonces, por eso me limito mucho a contar este pequeño, pequeña, pequeña historia, pequeña decnota. A ver, platícanos, para todos los yohaneros que están en estos momentos aquí conectados, a ver. Híjole, eso ya fue trampa, ¿no? Pero, en fin. No, les comentaba que hace, hace algunos años, a veces aproximadamente, entre cinco o seis años, tuve unas manifestaciones de alrededor de cuatro grises dentro de la habitación de mi casa, que fui inmovilizado. O sea, a grandes rasgos, se los voy a... Sí, sí, de su favor. Bueno, fui inmovilizado por ellos. Ajá. ¿Con qué motivo, con qué propósito? Lo desconozco porque cuando pude tener el control de mí mismo, porque, repito, fui inmovilizado, cuando pude tener un poco del control de mis movimientos, recuerdo que uno de ellos me puso la mano en el pecho cuando logré sentarme de la cama, porque, pues, me agarraron durmiendo. Y sí, me tomaron de nuevo a la cama y perdí totalmente la noción, ¿no? Este tipo de eventos, como te digo, fue hace bastante tiempo. Y me hace mucha burla, ¿no? Mucha gente, incluso los mismos compañeros. Marco, más que nada. Es fina, es una fina persona, Marco, que le comentaba que uno de estos seres lo tenía atrás, por la parte de atrás de la cabecera de la cama, y que tocó mi cabeza, ¿no? Y sentí el toque de sus dedos en mi cráneo. Y Marco, y digo, varias, varias personas, pues, dicen que, que qué afortunado soy, ¿no? O sea, seres viajan millones de años luz para venirme a hacer piojito, ¿no? En una noche cuando no puedo dormir. Claro. Pero, digo, son historias así que... O sea, pero es cierto, es real. Sí, es real, o sea, realmente... ¿Cómo eran ellos? ¿Cómo eran estos seres? Pues, mira, yo la verdad te lo puedo decir que tal vez estaban a la altura de un metro, un metro veinte. Sí. Por lo que me costaba. Yo no mido tanto, ¿no? Pero sí estaba más grande que ellos. Y, sin embargo, si eran cabezones, eran lo... No te puedo describir los rasgos físicos porque había una luz muy intensa que entraba por la ventana de la habitación, pero, sin embargo, ellos estaban a contraluz. Ok. Estaban delante de las luces y esta situación, pues, solamente podía distinguir siluetes. Entonces, la forma en que me habían inmovilizado fue que pusieron sobre mí una especie de red, ¿no? Como si fuese una malla de plástico. No sé si has visto que a veces en algunos alambrados ponen algunas cintas verdes. Sí, sí, sí. Pues, algo así parecido, ¿no? Claro que con unas aberturas mayores entre tejido que tuve encima y que no me dejaron moverme en ningún momento, ¿no? Lo único que tenía libre era la mano izquierda con el apagador a centímetros para poder estirar la mano. Sin embargo, nunca lo alcancé, nunca logré encenderlo. Y esa red es la que me tenía totalmente inmovilizado. No podía mover nada. Veía a través de los suelitos de la malla esos movimientos. Podía girar la cabeza con mucho esfuerzo de un lado a otro. Y los veía moviéndose, ¿no? Les contaba que en el momento en que puedo incorporarme un poco de la cama, sentarme encima del colchón, fue porque tenía yo a mi hija muy pequeña en ese entonces y la dormíamos al lado, ¿no? O sea, estabas en esa misma cama, ¿estaba quién tu esposa y...? No, habíamos juntado dos camas. O sea, imagínate estas dos juntas. Entonces, yo estoy en una, mi esposa y mi hija en la otra. Y precisamente las juntamos para evitar que se calle, ya sabes, estaba pequeña la leña. Entonces, entre el movimiento que tratas de hacer para levantarte, para zafarte, para tratarte de hacer algo, pues, incorporarte poquito, alzabas un poco la cabeza y te digo que sentía que me estaba tocando. Bueno, pues uno de los que tengo enfrente a los pies de la cama, empieza a trepar a la cama, empieza a subir y empieza a gatear como niño, ¿no? O sea, y va sobre mi hija. Sí. Muy lento, eso sí. O a mí me pareció que iba muy lento. Entonces, empieza a irse a donde está mi hija. Eso fue lo que me motivó, lo que me da fuerza a tratar de levantarte. O sea, el de decir, tú no te pases, ¿no? No vas a llegar... Híjole, ¿cómo? Ya en el punto más candente... En el punto más candente... Te llaman por teléfono. Permítame, te llamo. Bueno, eso... Eso lo has dicho, México. Bueno, perdón. Es que estas cosas empiezan a subirse a donde va mi hija. Lo que hago es, digo, hacer un esfuerzo mayor y logro tratar de incorporarme, ¿no? Entonces, puedo sentarme en la cama. No sé detenerlo, hacer algo, no sabes, ¿no? Es un impotencia tan enorme. Y cuando me levanto, la criatura que estaba, la otra que quedaba enfrente del pie, pues, simplemente me pone la mano en el pecho, ¿no? Pero al ponérmela en el pecho, siento un empujón hacia atrás. Cuando caigo a la cama, pues, pierdo totalmente el conocimiento, ¿no? Ya no supe si sí alcanzaron a subirse, ya no supe qué demonios hicieron más. No, al otro día, pues, te levantas con un dolor de cabeza, el cuerpo me dolía impresionante. Te recuerdo que esa vez, no me da pena, pero llegué a trabajar y a dormirme en la breja de escritorio. No podía, o sea, era un agotamiento total. Y después de esa ocasión, dos o tres semanas después, en la noche, y toda la habitación estaba iluminada increíblemente, ¿no? Había una luz enorme, blanca, que atravesaba la ventana. Y me levanté y, pues, no veías nada. O sea, simplemente la luz era demasiado, abrías las cortinas y te lastimaba. Y todo, recuerdo que nada más las dejé abiertas, pues, ya ves que era una cortina normalmente más delgada y unas más gruesas, ¿no? Entonces, abrí las gruesas y dejé la delgada ahí. Y me senté en la cama a esperar a ver qué pasó. Yo creo que la luz debió haber estado como cinco o diez minutos, ¿no? Cinco o diez minutos hasta que empezó a apagarse poco a poco. Y de repente, ¡pum!, se apaga totalmente. Salgo marrido, me asomó. No siquiera vi que algún objeto despegara o que estuviera por ahí algo. Hasta el momento ha sido ese punto. ¡Guau! No, sorprendió. Y fueron más o menos, ¿ves? Bueno, una es verlos enfrente, cuando te toca, y la otra, pues, fue la luz que te digo que entra directo en el momento. ¡Qué barbaridad! ¿Qué les parece a ustedes que nos miran estos momentos, yohaneros? ¿Verdad que están conociendo parte con esas otras historias de los que van a participar mañana en este segundo congreso de ufólogos y contactados aquí en la ciudad de Querétaro? Y, bueno, pues, Ernesto, ¿qué te deja esta experiencia? Veo que cada que, bueno, al momento que estás platicando, bueno, empiezas a sudar, te ponen nervioso, como que cambia tu semblante. Sí, bueno, este tipo de experiencia, más que nada, ¿no? Este, a mí no ha gustado, ¿no? Tal vez mucha gente te menciona, ay, es que son criaturitas bien bonitas, ¿no? Animalitos del bosque y creaciones de Dios y... Qué bonito, qué bonito, ¿no? Porque tal vez algunas personas que han tenido estas experiencias con estos seres o otro tipo de seres, pues les ha ido bien. Sí. Qué padre, ¿no? Pero para mí, o sea, no personal, es decir, ¿quién se mete a tu casa a las 3 de la mañana y te trata así? No, pues, sí, desde luego. No, o sea, si sí eres tan buena onda y lo que tú quieras, no hagas eso. ¿Por qué entras como una de noche a fastidiar a los demás? A ver, nada más repítenos de favor, ¿cómo eran esos seres? Se vean los grises, los típicos grises que, 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 este, pues, que tanto se dibujan, que tanto se describen, ¿no? Te lo voy a repetir entre 1, 1, 20. Sí. Si hicieran, este, cabezones, no te voy a dar rasgos de decir, ay, te oí una boquita. No, ¿por qué? Porque estaban a la luz, ¿no? Claro. Como la luz que tienes aquí encima, pues, obviamente. Claro. Cabezones y sí de brazos muy delgados. Nunca le alcancé a ver los pies a los que estaban de pie, pero, o sea, el tronco sí era. Qué bonito. Pues, qué interesante. No te me vayas aquí para la vuelta y la... Sí, muchas gracias. De nada. Y, bueno, pues, este, Edwin, Edwin, pásale de una vez, Edwin. Acá viene Edwin García, que también es de los yohaneros y que está siempre muy al pendiente. Y, bueno, pues, ahí apapachan todo, toda la banda apapacha ahí a él para darle el apoyo y todo lo que necesita. Y, bueno, pues, Edwin. Hola, ¿cómo estás, Johanna? ¿Qué tal, yohaneros? Muy buenas noches. Y, bueno, pues, impactante, ¿no? La historia. Bastante fuerte lo que le sucedió a nuestro amigo Ernesto y realmente, pues, nos hace pensar que es lo que realmente con estos seres, que es lo que realmente está sucediendo en las personas llegan a estos seres y se manifiestan, ¿no? Entonces, estamos ahí con todos los expositores. Pues, bastante especial. Quiero recalcar que esto realmente va más allá. Son personas que realmente están poniendo todo de su parte para encontrar una respuesta. Es un profesionalismo que realmente va más allá de dar lo de sí mismo para poder encontrar esta respuesta y que todos juntos, pues, compartamos los frutos de estas investigaciones, de estos congresos, de todo lo que está sucediendo aquí. Exactamente. Y, bueno, ¿cómo ves aquí todo este, todo el panorama para mañana? ¿Ya faltan unas cuantas horas realmente? Pues, estamos a la expectativa, Johanna, en todo lo que nos van a dar esta información es bastante importante, bastante especial. Y también vamos a estar esperando lo que el escenario, no solamente lo que los expositores nos van a venir a compartir, sino también lo que va a probablemente suceder fuera del escenario. Exactamente. Bien, pues, no te me vayas, quédate aquí para, bueno, pues, dar la segunda ronda y la final. Y viene Monse, Monse, córrele, pásale, para que nos dé su punto de vista. También ella estuvo en lo que es la cena con la mayoría de los, bueno, con todos los expositores. Monse, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Hola, un gusto saludarte. Y, bueno, pues, a ver, platícanos, ¿cuál es tu impresión de los conferencistas? Pues, no, pues, muy interesante. Todas las vivencias que tienen personales y ya quiero ver lo que quieran exponer es la primera vez que vengo. Exacto. Y vemos que también, bueno, pues, pudiste ahí estar con los contactados, ¿no? Con el ingeniero Hauser, con el ingeniero Secua, con este, vi que estabas platicando, con el pon Mantilla, también contactada. Sí, también está muy interesante todo lo que contaba, ¿verdad? Ella se dedicaba a otra cosa y parece que es como que ahora sí era a lo que tenía que dedicarse. Exacto. Yo veo que, bueno, pues, cuando se hacen vigilancias, veo que andas por allá en las vigilancias, cuando hay conferencias, andas en las conferencias, o sea, andas por todos lados. Sí. Siempre en busca, bueno, pues, de conocer más sobre esos temas, ¿no? Sí, por lo mismo. Yo también no he tenido, sí, como contactos directos, pero sí he tenido, he sido testigo de las vigilancias, todo lo que he escrito, cosas que no. Y de los visitantes, que eso también es bien interesante para las personas que en estos momentos, porque, bueno, una cosa es ir a buscar, ir a informarnos en las conferencias, pero ya cuando uno es testigo de la presencia de estos objetos, ya la historia cambia, ¿no? Sí, sí, exacto, no. Sí, cambia totalmente. O sea, te abre la mente, ¿no? Exacto. Y, bueno, ¿qué consideras que pueda suceder mañana? Pues, no sabía que duraba tanto el Congreso, así que yo creo que sí. Tú te querías regresar mañana, ¿no?, a México. Sí, el, sí, mañana. Mañana, sábado. Pero no, yo creo que sí me quedo hasta el domingo, porque sí, yo creo que sí vale la pena todo lo que va. Que dijiste, bueno, pues, va a durar unas dos, tres horas, ¿no? Sí, sí, exacto, pero no van a ser diez horas, ¿no? Diez, once horas va a ser. Once horas, sí. Exacto. Y, bueno, pues, muy bien, Monse, no te me vayas para dar la última vuelta ya. Claro. En unos instantes. Y, bueno, pues, viene un personaje que usted lo ha visto a través de YouTube, Emanuel, sí, desde luego, Emanuel, Emanuel Jusa, así tal cual se conoce, que es Manuel Huerta. Pero, bueno, pues, viene por acá. Y acá el comandante Chilapita nos va a ayudar, porque Emanuel estaba, ahí está, ahí está toda la banda, toda la banda, aparte de los que van a participar mañana. ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Yo, muy bien. Y, bueno, pues, llegando prácticamente, ¿no? Sí, prácticamente. O sea, que tendrás, ¿qué? ¿Dos horas, tres horas de que llegaste acá? Sí. Más o menos, ¿no? Más o menos dos horas. Y, a ver, platícanos, ¿qué te pasó en el aeropuerto? Pues, no, sin pena. Lo que pasa es que me levanté muy temprano y ahí, ya sabes, y las neuronas ya no te funcionan. Claro. No funcionan bien. Perdí mi cámara. La maleta la dejaste en el aeropuerto. Perdí mi cámara y algunas cosas ahí. Qué barbaridad. Lo más importante es para... Y traías ahí la cámara, la mejor camarita, ¿no? La mejor cámara para hacer las entrevistas, ¿no? Y fíjate. Que se las íbamos a presentar. Bueno, se las vamos a presentar, por supuesto. Seguimos grabando. Aquí tenemos con qué grabar todavía. La cámara. ¿Por vigilancia? Estamos tratando de organizar una vigilancia el día domingo. Ajá. Pues, por... ¿Por qué va a ocurrir? Es algo muy... Claro, algo va a suceder. La llamada luna de sangre. Exactamente. Posiblemente la última. Además, es cuando la luna está más cerca de nuestro planeta. Exacto. Hay acontecimientos muy impuestos. Ahora. Yo creo que ahí va a haber algo muy importante. No, yo estoy seguro que sí va a pasar algo y qué bueno que, bueno, pues, estén organizando ustedes para irse. Pero, ¿ya tienen pensado dónde? Bueno, estábamos pensando este post plan, pero... Las condiciones, quién sabe, si son favorables. Ajá. Y si no este post plan, ¿dónde? Bueno. ¿Y por qué no se van aquí cerquita, Peña de Bernal? Bueno, no. En México podría ser en El Mirador. Ah, pero ustedes van para allá. Vamos a ir para allá. Sí, vamos a estar ahí. Y, pues, pues, tenemos la vigilancia. Yo sí me apunto con ustedes para ver qué encontramos. Ah, ojalá y veamos algo, ¿no? Sí, de mente. Exacto. Comandante, chilapitas. ¿Cómo no? Con gusto. Eso me sonó a no. Está también, bueno, ahí está Marco. Sí. También del Grupo de Investigación Abducción México. Abducción extraterrestre, ¿no? Exacto, sí, sí. Y, pues, él fue el que amablemente... Me dio el proyecto, ¿no? Pues ya está. Y de venir a un congreso. Donde vamos a presentar evidencias muy importantes. En Baja California, en el aeropuerto es lo más importante. O sea, renombra más porque tú sabes que en el aeropuerto es especial, ¿no? Si ocurre que ves un objeto volador no identificado y que no sea detectado por el radar, es importante, ¿no? De hecho, yo llamé al aeropuerto, al control de tráfico, y me contestaron. No me dijeron nada. O sea, realmente no me dijeron si... ¿Qué interés? Mañana vas a estar presentando eso. Sí, mañana... Algunas evidencias... Claro, ahora... Muchos avistamientos allá. Muchísimos. Por parte de mi grupo se han integrado para poder presentar. Al menos yo los... Esos videos... Son buenas, son auténticas, ¿no? Perfecto. No, pues ya está. Pues, bueno, mañana los vas a presentar. En Baja California hay muchísimos lugares enigmáticos que... Posteriormente vamos a investigar, de alguna forma, una investigación de campo que queremos hacer. Y... Se nos vamos a ir presentando en el canal, ¿no? Perfecto. La verdad que tenemos... ¿Cómo se llama tu canal? Se llama JMHZ31, pero... Claro, está... Anexado con el proyecto que tenemos de OVNIs Actuales, ¿no? Perfecto. Muy bien, pues ya está. Ya también estamos en trabajo con nuestra página. Se llama OVNIs Actuales. OVNIs Actuales, así tal cual. Perfecto. Pues muy bien, muchas gracias. No te me vayas para dar la última vuelta y finiquitar, bueno, pues este Hangout. Y de verdad, muchas gracias a todos ustedes, yohaneros. Corran la voz de que ya estamos acá en vivo. Corran la voz porque, bueno, pues le reitero que yo iba a dar a conocer esto a través de Facebook, pero no lo pude hacer. Me salía que no se podía. Entonces, bueno, si ustedes pueden, pónganlo ahí en mi Face. Pónganlo de favor ahí en mi Twitter. Inviten a través de los yohaneros. Intégrese usted que me mira en estos momentos y que nos está mirando, aparte de los que van a estar acá con nosotros. Bueno, pues mire, acá están todos. Acá está toda la banda. Mírenlos. Ahí están, ahí están, ahí están todos ellos. Y que van a estar participando. Voy aquí a poner la lámpara de aquel lado. Y bueno, pues ahí están. Ahí están ellos. Y bueno, pues ya coordinándose y poniéndose a cuál. ¿Quién graba? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer aquello? Y bueno, pues aquí están. Estamos en una de las habitaciones del hotel donde nos asignaron. Y bueno, pues de verdad que muchas gracias a todos ellos. Y pero sobre todo usted que nos mire en varias partes del mundo. Y bueno, pues el asunto es de que estemos todos aquí conociendo lo que nos van a exponer mañana. Y sobre todo la invitación para que usted, si tiene oportunidad, acompáñenos. Todavía hay una, hay la oportunidad. Y bueno, pues este, pues ya nos estamos yendo. Porque todos nos tenemos que ir a descansar. Son las 12 de la noche con 51 minutos. Tiempo del centro de México. De verdad, Johaneros, muchas gracias. Así que le voy a pedir a cada uno de ustedes que nos vayamos despidiendo. Si puede decir levantándose la mano. A ver, vámonos por acá. Ernesto Franco, muchas gracias. No, a ustedes y todos los que, los amigos que nos están viendo. ¿Y mañana te comprometo a estar acá en el Hangout? Espero yo que sí, no me comprometo. Pero, no es fácil para que te digo mentiras, ¿no? Pero vamos a hacer lo posible. Muy bien, perfecto. Y que nos des más detalles, a lo mejor, de tu experiencia, ¿no? Si tienen las personas más cuestionamientos para ti. Pues sí, pero evítenselo. O sea, realmente, bueno, ya lo platicamos. Digo, son de las cosas que no me gusta mucho platicar porque se presta mucha... Pero es real, es auténtico. Sí, es auténtico. Te digo, ya una vez, de hecho, lo platicamos con Luis Ramírez. Es un programa que tenía hace algunos años en internet. ¿Cuál? 620. Planeta 13. Planeta 13. Ah, ok. Planeta 13, ahí lo habíamos platicado hace algunos años. Perfecto, muy bien. Pues Ernesto, muchas gracias. No, a ustedes, gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti y a todos tus seguidores. Los invitamos también para que se reúnan cada vez que quieran hacer una vigilancia, etcétera. Es muy padre, ¿no? Y, pues, despedirme de ustedes. Adiós. Perfecto. ¿Mañana te vemos acá o qué? Posiblemente, bueno. Oh, ahora ya nadie quiere estar. Bueno, tenemos pendiente algunos hangouts que podemos hacer por medio de mi canal y tu canal. Órale, ya está. Hagámoslo así. Y recuerden ovnis actuales. J-M-H-Z-71. Perfecto, Deji, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Los esperamos mañana a las 10 de la mañana. Los que no hayan comprado su boleto todavía están a tiempo. Y, pues, mañana a ver si les damos los pormenores de todo lo que pasó. Perfecto, muy bien. Gracias, Deji. Comandante Chilapita, Salvador Guerrero. Pues este evento no es para escépticos. Les recuerdo que en mis tiempos yo grababa con cámaras de bulbos. Exacto, sí. De 8X, de 10X, el máximo era 12 y aún así tenía yo evidencias del fenómeno ovni. Sorprendentes. Y sí, lo más que lo puedo hacer, sincero con ustedes, yo no hago trucos ni montajes. Exactamente. Y eres una leyenda viviente considerada en México para captar estos objetos. Ahí estaremos. Oye, ¿y les has dado algunos tips a las nuevas generaciones? Luego uno los prepara y se van por otro lado. A lo mejor ya no les digo nada. Ok, muy bien, gracias. Marco, muchas gracias. Gracias a todos por seguirnos. Y bueno, Johanan, pues próximamente estaremos ahí en una entrevista. Y pues te contaremos todo. En el caso de Ernesto, es que, bueno, se nos hace gracioso. Yo respeto mucho el contacto. No, de veras. Pero es gracioso porque dice que, bueno, le hicieron piojito. Y ahí en un comentario en las redes sociales, pues decía eso. O sea, ¿cómo van a viajar a hacer este piojito? Bueno, es muy respetable. Pues da risa, pero bueno, no puede pasar. Y pues esperemos que nos sigan. Y la pasos otra vez. Abducción extraterrestre. Jessica. Hola. Muchas gracias. Gracias a todos, a todos tus seguidores. Igual a los amigos de Abducción Extraterrestre México. Y bueno, pues los esperamos mañana en la conferencia. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Edwin. Johanan. Pueden ser una emoción, expectativa por lo que va a suceder. Y pues gracias por estar aquí con nosotros. Y pues esperamos solamente lo mejor. Realmente necesitamos la información. Esto lo hacemos para ustedes. Porque todos necesitamos. Tiene que realmente. Perfecto, muy bien. Monserrat, muchas gracias por estar acá. Y ayudarnos con la lámpara. Sí, no, gracias a ustedes. Y gracias por formar parte de esta comunidad. Empiezo a crecer más. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, pues, amigos, muchas gracias. Mi nombre es Johanan Díaz Vargas. Mañana tendremos Hangout. Seguramente va a ser entre las 12 y una de la mañana. Así que, bueno, pues, si estén ahí al pendiente de las redes sociales, inmediatamente les estaremos avisando para hacer este Hangout. Así que, bueno, pues, gracias. Hasta la próxima. Gracias.